Yo te di mi querer, te entregué mi ilusión y mi vida Te di dulcemente, sin pensar que después tú serías capaz de olvidarte de mí totalmente Hoy regresas a mí y me pides perdón pretendiendo otra vez que te quiera No me hables de amor, pues ya mucho sufrí las palabras, el viento se lleva Aunque sepas muy bien que no puedo olvidar, hoy prefiero esperar y dudar Que sí, que no, te doy mi corazón, que sí, que no, que me lo quedo yo Que sí, que no, te doy mi corazón, que sí, que no, que me lo quedo yo Yo te di mi querer, te entregué mi ilusión y mi vida te di dulcemente Sin pensar que después tú serías capaz de olvidarte de mí totalmente Hoy regresas a mí y me pides perdón pretendiendo otra vez que te quiera No me hables de amor, pues ya mucho sufrí las palabras, el viento se lleva Aunque sepas muy bien que no puedo olvidar, hoy prefiero esperar y dudar Que sí, que no, te doy mi corazón, que sí, que no, que me lo quedo yo Yo te di mi querer, te entregué mi ilusión y mi vida te di dulcemente Sin pensar que después tú serías capaz de olvidarte de mí totalmente Hoy regresas a mí y me pides perdón pretendiendo otra vez que te quiera No me hables de amor, pues ya mucho sufrí las palabras, el viento se lleva Aunque sepas muy bien que no puedo olvidar, hoy prefiero esperar y dudar Que sí, que no, te doy mi corazón Que sí, que no, que me lo quedo yo Que sí, que no, te doy mi corazón